...en su vida y también económicamente en cabana. Hombre, a ver, yo empecé a cantar muy de jovencita, con 16 añitos. La verdad que no era mi intención ser cantante, yo tenía pensado otra profesión. Pero me ha gustado muchísimo la música. Entonces yo me metí en esto, e incluso me acuerdo que mi abuelo me decía ¿Tú realmente crees que puedes vivir de esto? Y yo le dije que sí. Creo que sí. Y de hecho, llevo ya 50 años en esto de la música, es mi profesión, adoro la música y vivo de él. No diría que soy un multimillonario ni soy Bill Gates, pero vivo. Pues la música no es todo en la vida de todo un ser humano, lo pienso. Cuando estás feliz, escuchas música, cuando estás triste, escuchas música. Cuando quieres dormir, escuchas música. Cuando vas a bailar, a pasar, a disfrutar, a olvidar, escuchas música. Yo creo que es parte de nuestro ser. Yo lo disfruto realmente, yo lloro con ella, yo río, yo amo, yo sueño. Y pues es parte de mi trabajo. Porque no es lo único que hago. Yo actúo, yo animo. Bueno, ahora ya estoy pintando y vendiendo las pinturas para ayudar a mi Fundación Sin Files de Lucro, que es V.E.F.A.U.N.A. Para eso empecé a pintar en la pandemia y me dio mucha paz, mucha tranquilidad y de paso pues estoy ayudando a los marimaritos. También hay niños y viejitos que mi Fundación ayudan. Entonces, pues, es mi carrera, como lo son, todo lo demás que acabo de decir. Bueno, yo sí, desde muy chiquita siempre quise ser cantante. No fue ni siquiera una opción, ni siquiera fue una decisión. Simplemente era como un chip con el que vine al mundo. Siempre dije, quiero ser cantante desde los cinco años. Y nunca vi para ningún otro destino, para ningún otro punto que no fuera el interés de cantar. Por si fuera poco, a los 14 años me ofrecieron trabajo y empecé a ganar dinero. Entonces me di cuenta de que aparte de que podía darme el gusto y sentirme realizada cantando, también podía ganar dinero y aportar a mi familia para que mi familia pudiera también, pues, salir adelante de la situación difícil que teníamos. Porque yo, pues, mi madre era una mujer divorciada con dos niñas. Además, sufría mucho para darnos todo lo necesario y siempre nos lo dio. Pero que yo empezara a cantar cambió muchísimo nuestra vida. Pudimos tener una televisión, pudimos tener por primera vez en las Navidades un árbol navideño. Y pudimos vivir con una paz que antes solo dependía del esfuerzo y del sacrificio de mi madre. Entonces yo sí encontré que no solamente era algo que me gustaba, sino que era una manera de vivir. Y el caldo me ha dado todo. Me ha podido sacar adelante mi familia, mi hija, mi vida. He podido disfrutar muchas cosas que jamás soñé. Y yo le agradezco muchísimo a mi profesión todo lo que me ha dado. Tampoco soy millonaria, no lo he sido. Pero he tenido una vida muy feliz en satisfacciones y también en muchos gustos. Que aunque fuera a plazos o como es ahora a mensualidades, me las he podido dar. Y la gente se trataba de chiquita para mí, de actuar y bailar. A no, tú ya dijiste que no. Y Karina, podemos escuchar a Karina que está vía virtual.